Bienvenidos a Caminantes Camino Volvemos a encontrarnos para abrir página una vez más De encuentros con hombres notables De George Ivanovich Gurdjieff Continuando el capítulo Dedicado al príncipe Yuri Ryubovetsky Vamos con la segunda parte Durante el resto del viaje Bitvizkaya, ya vuelta en sí Siguió siendo para nosotros la de siempre Trepaba a las rocas A pesar de su dedo herido Con más agilidad que todos los otros Y podía distinguir casi a 20 kilómetros de distancia Los monumentos que servían de punto de referencia Bitvizkaya murió en Rusia Se había resfriado durante un viaje en trineo por el Volga La enterraron en Samara Estaba allí en el momento de su muerte Porque cuando cayó enferma me llamaron Atachkent Cuando la recuerdo Ahora que pasé El cabo de la primera mitad de mi vida Que visité casi todos los países del mundo Y me acerqué a miles Y miles de mujeres Debo reconocer que jamás encontré ninguna como ella Y no cabe duda de que nunca habré de encontrarla Volviendo al mayor de mis compañeros El amigo de mi esencia El príncipe Ljubovetsky Diré que se fue de Constantinopla poco después De mi propia partida Y que no volví a verlo durante varios años Sin embargo Recibía cartas suyas periódicamente Y siempre sabía más o menos Dónde se encontraba Y cuál era en aquel momento El interés predominante de su vida Se dirigió primeramente a la isla de Ceilán Luego Emprendió una expedición Para remontar el curso del Indo Hasta su origen Más tarde me siguió escribiendo Hora de Afganistán O de Beluchistán O de Kafiristán Luego nuestra correspondencia Se interrumpió bruscamente Y no oí hablar más de él Por último me convencí De que había perecido en uno de sus viajes Y poco a poco me había acostumbrado A la idea de haber perdido para siempre Al hombre más cercano a mí Cuando volví a encontrarlo de manera inesperada En el corazón mismo de Asia En circunstancias excepcionales Para situar mejor mi último encuentro Con aquel que según mi opinión Representa en las condiciones de vida actuales Un ideal digno de ser Presentado a los hombres Necesito una vez más Interrumpir mi relato Para hablar de un tal Soloviev Que fue también uno de mis compañeros Soloviev se hizo experto en medicina oriental Y más particularmente en medicina tibetana Fue también el primer especialista del mundo En materia de opio y de hachís Cuya influencia sobre el organismo Y el psiquismo del hombre Él conocía a fondo Sucedió que mi último encuentro Con Yuri y Liubovetsky Ocurrió durante un viaje Que hice por el Asia central Con Soloviev A 7 u 8 kilómetros de Buhara Capital del Canato o del mismo nombre Los rusos construyeron alrededor De la estación del ferrocarril Transkanspiano Una gran ciudad que llamaron Nueva Buhara Allí vivía yo cuando encontré a Soloviev Por primera vez Había venido a establecerse en Buhara Para estar en el sitio Donde más oportunidades Tenía de compenetrarse con los principios mismos De la religión de Mahoma Y para encontrar allí Derviches de todas las sectas Entre ellos a mi viejo amigo Bogadín Pero éste no se hallaba en Buhara Y nadie sabía A dónde había ido Sin embargo tenía buenas razones Para contar con su pronto regreso A mi llegada a Nueva Buhara Alquilé una habitación A una gorda judía Vendedora de vas ruso Viví en ese cuarto En compañía de mi fiel amigo Filos Un enorme perro pastor kurdo Que me acompañó por doquier Durante nueve años En todas las ciudades y localidades De los diversos países En que tuve que morar algún tiempo Ese Filos Se hacía célebre rápidamente Sobre todo entre los chicos del país A causa de su habilidad Para traerme Una olla llena de agua hirviendo Que lo mandaba a buscar A los chaijanés Y los tractires Para preparar mi té A veces hasta iba al mercado Con la lista de las compras Entre los dientes Ese perro Según mi opinión Era tan sorprendente Que no me parece superfluo Perder un poco de tiempo En hacer conocer al lector Su raro psiquismo Daría algunos ejemplos De la ingeniosidad asociativa De sus manifestaciones psíquicas Poco tiempo atrás Había ido por consejo De Bogadín A visitar en la ciudad Bujariana de Pe A los derviches De cierta secta Pero estos Se fueron pronto De la ciudad Y decidí marcharme Yo también Para ir a Zamarkanda Mis recursos materiales Tocaban a su fin Después de pagar Mi cuarto En la posada De caravanas Y cancelar Mis otras deudas Me quedaban En todo Y por todo Unos 60 copex Ganar dinero En esa ciudad Era imposible Porque No era la época De los negocios Y no era fácil En ese rincón Perdido de provincia Separado De la civilización europea Comerciar Con objetos de arte O novedades técnicas En Zamarkanda Por el contrario Había muchos rusos Y extranjeros Pertenecientes A diferentes naciones europeas Además Previendo la posibilidad De un viaje De un viaje A esa región Había dejado En Tbilisi Instrucciones Para que me enviaran Dinero allí Como no tenía Con qué viajar Resolví recorrer A pie Esa distancia O sea Alrededor De cien De cien Verstas Y salí un buen día Con mi amigo Filos De paso Compré cinco copex De pan Y con otros cinco copex Una cabeza De carnero Para filos Medía mucho Nuestras provisiones Y por lo tanto Estábamos lejos De estar saciados En ciertos momentos Nuestro camino Bordeaba Bostani O huertos De cada lado Es usual En el Turkestán Para separar Los huertos Y cercarlos A lo largo De los caminos Sembrar Setos De tupinambos Que crecen Muy altos Y muy tupidos Y reemplazan Los cercos De madera O de alambre Nuestro camino Estaba así Bordeado De tupinambos Y como yo Tenía mucha hambre Hubiera comido Cualquier cosa Resolví arrancar Algunos Eché un vistazo A mi alrededor Para asegurarme De que nadie Me veía Desenterré Rápidamente Cuatro gruesos Tupinambos Y seguí mi camino Devorándolos Con deleite Quise hacerle Probar uno A filos Pero lo olfateó Y rehusó Comerlo Llegado a nueva Zamarcanda Alquilé un cuarto A un habitante En las barriadas De la ciudad Y me dirigí Inmediatamente Al correo El dinero No había llegado Aún Reflexionando Entonces Sobre los medios De procurarme Dinero Decidí fabricar Flores artificiales Y fui Inmediatamente A una tienda A comprar Papel de colores Pero por el camino Calculé Que con mis 50 cópex Tendría muy poco Compré Sencillamente Papel blanco Muy delgado Y varios Tubos de color De anilina Para colorear Yo mismo El papel blanco Y confeccionar así Con poco gasto Una gran cantidad De flores Al salir Al salir de la tienda Fui al jardín Público Y me senté En un banco A la sombra De los árboles Para descansar Mis filos Se sentó A mi lado Absorto En mis pensamientos Miraba a los árboles Donde los gorriones Volaban de rama En rama En la calma Y la frescura De repente Me vino una idea ¿Por qué No trataría De ganar Dinero Con los gorriones A los habitantes Del lugar Los sartos Les gustan mucho Los canarios Y otras aves Canoras ¿En qué Un gorrión Sería peor Que un canario? En la calle Que bordeaba El jardín Público Había una estación De coches Donde numerosos Cocheros En pleno calor Del mediodía Descansaban Y dormitaban Sobre su asiento Fui allí Y arranqué De la cola De los caballos Las crines Que necesitaba Para fabricar Redes Que enseguida Puse En diversos Sitios Filos Me observaba Todo el tiempo Con la mayor atención Muy pronto Un gorrión Cayó prisionero En las redes Lo desenredé Delicadamente Y lo llevé A casa Pedí tijeras A la propietaria Y empecé A cortar Las alas De mi gorrión Para darle La forma De un canario Luego lo pinté De manera fantástica Con mis colores De anilina Llevé Inmediatamente El gorrión A la antigua Samarkanda Donde lo vendí Enseguida Haciéndolo pasar Por un canario Americano De una especie Rara Por el que pedí Dos rublos Con ese dinero Compré inmediatamente Varias jaulas Pintadas Muy sencillas Y me puse Y me puse entonces A vender Mis gorriones En jaulas En dos semanas Vendí cerca De 80 De esos canarios Americanos Los tres O cuatro Primeros días Llevé a filos Conmigo A esa cacería De gorriones Pero cuando Se hizo célebre Entre los chicos De Nueva Samarkanda Tuve que dejarlo En casa Porque todos los niños Al acercársele En el jardín Público Espantaban a los gorriones Y me impedían Atraparlos A la mañana siguiente Del día En que dejé De llevar a filos Conmigo Desapareció temprano Regresó de noche Cansado Lleno de barro Y colocó Triunfalmente Sobre mi cama Un gorrión Muerto Por supuesto Eso Se repitió Todos los días Salía por la mañana Y nunca regresaba Sin traerme Un gorrión muerto Que ponía Sobre la cama No me arriesgué A quedarme Mucho tiempo Samarkanda Tenía miedo De que mis gorriones Con que no se divierte El diablo Recibieran la lluvia O que a uno de ellos Se le ocurriera Bañarse en su tacita Lo cual Hubiera causado Un gran escándalo Porque mi canario americano Hubiera vuelto A ser un horrible Gorrión Desplumado Me apresuré pues A abandonar el lugar Sin tambores Ni música De Samarkanda Me fui a la nueva Bujara Donde como dije antes Contaba con encontrar A mi amigo El derviche Bogadín Me sentía rico Tenía en el bolsillo Más de 150 rublos Y tal suma Era considerada Entonces Muy respetable Llegado allí Alquilé pues Un cuarto A una gorda Vendedora De kvaz Ruso No había Mueble alguno En ese cuarto De noche A manera de cama Ponía una sábana En el suelo En un rincón Y dormía Sin almohada No lo hacía Solo por economía Por cierto Que esa manera De dormir No me costaba raro Pero La verdadera razón Era que en ese Período De mi vida Me adhería Con convicción A las ideas De los famosos Yogis hindúes Debo confesar Sin embargo Que en ese tiempo Hasta en los Períodos De mis más grandes Dificultades materiales No tenía La fuerza De negarme Al lujo De acostarme Sobre una sábana Limpia Y friccionarme De noche Con un agua De colonia Que tuviera Por lo menos 80 grados En cuanto a filos Esperaba 5 o 10 minutos Al cabo De los cuales Según Sus estimaciones Yo debía dormir Y a su turno Se acostaba En esa cama Improvisada Y jamás Del lado De mi cara Sino A mis espaldas En la cabecera De esa Ultra confortable Camita Tenía una mesita De noche Muy práctica También Hecha con los libros Que me interesaban En ese periodo Y que ataba En un paquete Sobre esta original Mesa biblioteca Ponía por la noche Todos los objetos Que podía necesitar Una lámpara De petróleo Un cuaderno Polvo contra las chinches Etcétera Algunos días Después de mi llegada A la nueva bujara Encontré una mañana Sobre mi mesa Improvisada Un enorme Tupinambo Recuerdo que pensé Que bromista La patronal A pesar de su gordura Lo bastante fina Como para haber Adivinado mi debilidad Por los tupinambos Y lo comí Con el mayor placer Estaba persuadido De que era la propietaria Quien me había traído Ese tupinambo Por la sencilla razón De que nadie más Entraba entonces En mi habitación Cuando la encontré Ese día en el corredor Le di pues las gracias Con convicción Por el tupinambo Y hasta Bromí con ella De una manera ligera A ese respecto Pero con gran sorpresa Comprendí claramente Por su semblante Que ignoraba Todo lo concerniente Al tupinambo A la mañana siguiente Encontré en el mismo lugar Otro tupinambo Que comí Con el mismo placer Pero reflexioné seriamente Sobre esta misteriosa Aparición ¿Cuál no sería mi sorpresa El tercer día Al ver Que el mismo fenómeno Se repetía? Esta vez Decidí abrir el ojo Para descubrir Al autor de la broma Agradable quizá Pero muy enigmática Durante varios días No pude sacar nada en claro Y sin embargo Todas las mañanas Encontraba un tupinambo En el mismo lugar Finalmente Para observar Ese acontecimiento Que me intrigaba Cada vez más Me escondí detrás De un tonel De kvaz Colocado en el corredor De repente Vi a mis filos Deslizarse Con precaución Muy cerca del tonel Tenía entre los dientes Un grueso tupinambo Que fue a poner En mi cuarto En el lugar acostumbrado Al día siguiente Al momento de salir Toqué El lado izquierdo De la cabeza De filos Lo que significaba Entre nosotros Me voy lejos Y no llevo Perro conmigo Pero no hice Sino atravesar La calle Entré en una tienda Frente a la casa Y me puse A vigilar la puerta Filos No tardó en salir Miró su alrededor Y partió En dirección Al mercado Lo seguí Subrepticiamente En el mercado Cerca del peso Público Había varias Tiendas de alimentos Todas Llenas de gente Filos Se paseaba Tranquilamente Entre la muchedumbre Y yo no le quitaba Los ojos de encima Al pasar cerca De una tienda Observó un lugar Luego Creyendo que nadie Lo veía Sacó rápidamente Un tupinambo De un saco Colocado Frente a la tienda Y se dio la fuga Cuando regresé A la casa Encontré El tupinambo En su sitio Describiré Un rasgo Más De este Sorprendente Perro Cuando salía Sin llevarlo Se acostaba Delante de mi puerta Y esperaba Mi regreso Dejaba A todo el mundo Entrar en mi cuarto Pero no permitía Salir a nadie Si yo no estaba En caso de que Alguien quisiera Salir de mi cuarto En mi ausencia El enorme Moloso Se ponía a grunir Y a mostrar Los colmillos No se necesitaba Más Para que el visitante Sintiera que el suelo Desaparecía Bajo sus pies Esto daba lugar Hasta a cómicos Incidentes De los cuales He aquí Un ejemplo Que tuvo lugar Precisamente En la nueva Abujara La víspera De este incidente Un polaco Cinematografista Ambulante Se dirigió a mi Por indicación De habitantes Del lugar Que me conocían Como el único Especialista En este tipo De trabajo Para reparar Un escape De uno de los Depósitos De acetileno Que servían Entonces De fuentes De luz A estos profesionales Para la proyección De sus películas Prometí al polaco Ir en cuanto Me fuera posible Para hacer La reparación Pero al día Siguiente De nuestra Conversación Él Advirtió Que el otro Recipiente También Tenía un escape Temiendo perder La función Siguiente Decidió No esperarme Y llevarme Él mismo Los depósitos Al enterarse De que no estaba En casa Y de que mi Cuarto Estaba abierto Y como no quería Transportar Una vez más Esos Pesados Recipientes Decidió Dejarlos En mi habitación Esa mañana Había ido A la vieja Bujara A visitar Una mezquita Y como la presencia De un perro En un templo Y hasta En su recinto Es considerada Un gran Sacrilegio Sobre todo Entre los adeptos De la religión Musulmana Me había visto Obligado A dejar Afilos En casa Según Su costumbre Se había acostado Delante de mi puerta Aguardando mi regreso Por lo tanto Filos dejó Entrar al cinematografista En el cuarto Más Para salir El asunto Fue diferente Y el pobre polaco Después de algunas Vanas Tentativas Tuvo que resignarse A quedarse sentado En el suelo Sin beber Ni comer Roído Por la inquietud Hasta la hora Que regrese a casa Tarde En la noche Vivía pues En la nueva Abujara Había emprendido Esta vez Seriamente La fabricación De flores Artificiales Esta manera De ganar dinero Presentaba para mí Ciertas ventajas Gracias Al comercio De flores Tenía acceso A casi todos Los lugares Que me interesaban Las entradas Prometían ser buenas En esa estación Del año El momento Era propicio Para vender Mis flores Porque era el fin De la cuaresma Y como todo el mundo Sabe A los habitantes De esas regiones Les gusta En las Pascuas De resurrección Llenar de flores Sus casas Y sus mesas En ese año La Pascua Judía Casi coincidía Con las Pascuas Cristianas Como la población De la nueva Y vieja Abujara Comprendía Numerosos Adeptos De estas dos Religiones La demanda La demanda De flores De flores Artificiales Era particularmente Importante Tuve que trabajar Sin descanso Casi día Y noche No interrumpía Mi trabajo Sino en raras Ocasiones Sea para ir a ver A mis amigos Derbiches Sea en las noches En que estaba Muy fatigado Para ir a jugar Al billar En un restaurante Cercano a mi casa En mi juventud Me gustaba mucho El billar Y me había hecho Maestro En ese arte En la noche Del jueves santo Estaba jugando Una partida Después de mi día De trabajo Cuando oí De repente Ruidos Y gritos En la habitación Vecina Dejé El taco De billar Me precipité Allá Y vi Cuatro hombres Que mataban A golpes A un quinto No conocía A esos hombres Y no sabía Lo que pasaba Pero me precipité Para defender Al que parecía Estar en dificultades En mi juventud Me apasionaba El shushitsu Japonés Y el Fizz Lee Slow Hibinsiano Y siempre Me encantaba Hallar la ocasión De aplicar Mis conocimientos En ese dominio Una vez más Por amor al deporte Tomé calurosamente Parte en la pelea Y entre Nosotros dos Mi desconocido Y yo Infligimos A nuestros adversarios Una soberana paliza Pronto se vieron Obligados A batirse En retirada En esa época La nueva Bujara Era una ciudad Todavía muy nueva Su población Estaba compuesta De elementos Aventureros Entre ellos Numerosos exiliados De Rusia Que vivían Bajo la vigilancia De la policía Con pasaportes De lobo Como allí Se decía Era una mezcla Abigarrada De ciudadanos De todas Las nacionalidades Todos En ruptura O en instancia De algo Había criminales Que ya habían Purgado su pena Y numerosos Condenados Políticos Exiliados Por algún tribunal O por una De esas Medidas Administrativas Utilizadas Profusamente En la antigua Rusia El medio Y las condiciones En que vivían Estos desterrados Eran tan Miserables Que todos Terminaban Dándose A la bebida Hasta Los que no Tenían Predisposiciones Hereditarias Y que antes Jamás Habían bebido Obedecían Muy naturalmente Y sin resistencia A la tendencia General Los hombres Contra quienes Había peleado Pertenecían Precisamente A ese medio Después de la pelea Quise acompañar A mi compañero De armas A su casa Por temor A que le pasara Algo Si regresaba Solo Pero dio la casualidad De que vivía En el mismo lugar Que los otros cuatro En vagones Abandonados En la vía Férrea Como caía la noche No me quedaba Otro recurso Que proponerle Venir a casa Lo cual Aceptó Mi nuevo compañero Soloviev Era joven Todavía Pero se veía Que tenía Ya la costumbre De beber En la riña Había sido golpeado Duramente Su cara Estaba toda Amagullada Y tenía enormes Cardenales Debajo de los ojos A la mañana siguiente Tenía un ojo Muy hinchado Lo persuadí De que no saliera Y se quedara En mi casa Mientras No estuviera mejor Además Su trabajo Había terminado En la víspera Debido a las Muy próximas Pascuas El viernes Salió por su cuenta Pero regresó A dormir a casa El día siguiente Sábado Santo Pasé casi todo Mi tiempo En encargos Tenía que entregar Las flores Que me habían pedido Para las fiestas No quedé libre Sino por la noche Como no tenía Ningún amigo cristiano Y por consiguiente Ningún lugar Donde celebrar Las pascuas Compré un culich Una pasca Huevos pintados En resumen Todo cuanto exige La costumbre Para la ocasión Así Como una botella De vodka Y llevé todo a casa Soloviev No estaba Me lavé Me cepillé No tenía Con qué cambiarme Y fui solo A la iglesia Para asistir a misa Al regresar a casa Encontré a Soloviev Dormido Como en el cuarto No había mesa Tomé en el patio Una gran caja vacía Y la traje Silenciosamente Para no molestarlo Cubrí la caja Con una sábana limpia Puse encima Todo lo que había comprado Para la cena pascual Y solo entonces Llamé a Soloviev Fue una verdadera Sorpresa para él Y aceptó con alegría Tomar parte En este solemne festín Nos sentamos a la mesa Él sobre mis libros Y yo sobre un cubo Al que había dado vuelta Empecé a servir Dos vasitos de vodka Pero para mi gran sorpresa Me dio las gracias Y rehusó beber Bebí solo Soloviev Se puso enseguida a comer Filos Que asistía A esta solemnidad Recibió doble ración Dos cabezas de cordero Estábamos sentados Sin decir nada Y comíamos Para mí Como para Soloviev Estas pascuas No eran dichosas Evocaba la imagen De una fiesta Con mi familia Pensaba en los míos En aquellos Que se encontraban Lejos de mí También Soloviev Seguía sus pensamientos Y nos quedamos así Durante largo rato Sin intercambiar Ni una palabra De repente Soloviev Dijo Como para sí Ayúdame señor En nombre de esta Santa noche A encontrar la fuerza De no tocar más Ese veneno Que me ha reducido Al estado en que estoy Se cayó Hizo un gesto desolado Suspiró Y luego Se puso a contar Su vida No sé Que lo Impulsaba Le recordaban Las pascuas Amados Y lejanos Recuerdos Del tiempo En que era un hombre Era la mesa Que yo había arreglado Cuidadosamente Y la inesperada cena O ambas cosas A la vez Lo cierto es que Ese día Me abrió su corazón Soloviev Había sido empleado De correos Por una causa Completamente accidental Pertenecía A una familia De comerciantes De Samara Su padre Dirigía Una gran empresa De molinos Su madre Pertenecía A una familia De aristócratas Arruinados Y había sido educada En el instituto Reservado A las jóvenes De la nobleza La única educación Que supo darle A sus hijos Consistió En atiborrarlos De buenos modales Y de reglas Mundanas El padre Siempre en sus molinos Y sus negocios Casi nunca estaba En casa Además Le gustaba la bebida Y regularmente Varias veces Por año Se emborrachaba Durante semanas enteras En ayunas Era una verdadera Cabeza de mula Añadía A su hijo Los padres De Soloviev Que seguían Cada uno Su propia vida E intereses Se toleraban Entre sí Como suele decirse Soloviev Tenía un hermano Menor Fueron juntos Al liceo Los padres Se habían En cierta forma Repartido a los hijos El hijo mayor Era el favorito De la madre Y el menor Del padre Debido a ello Se producían Constantes Rencillas El padre No se dirigía A su hijo mayor Más que para burlarse De él Hasta el punto De que poco a poco Se estableció Entre ellos Una especie De hostilidad La madre Cuando recibía De su marido El dinero Para la casa Daba a su preferido Cierta suma Pero el apetito De este Aumentó con los años Sobre todo Cuando se puso A galantear A las muchachas Nunca tenía Dinero bastante Un día Hasta llegó A robar A su madre Un brazalete Que vendió Para hacer Un regalo Cuando ella Descubrió El hurto Lo ocultó Al padre Pero los robos Se repitieron Y un día Este armó Un escándalo Y echó Al hijo De la casa Más tarde Los otros miembros De la familia Se unieron A la madre Para defender Su causa Y el padre Lo perdonó Soloviev Estaba en segunda Del liceo Cuando un circo Ambulante Se detuvo En Samara Una artista Ecuestre Llamada Berca Le hizo perder La cabeza Y cuando el circo Partió para Saricín Soloviev La siguió Después de haber Sustraído a su madre Todas sus economías En esa época Ya había empezado A beber En Saricín Al enterarse De que su Berca Lo engañaba Con un capitán De la guardia civil Soloviev Se emborrachó Para olvidar Su pesar Muy pronto Fue asiduo De todas Las tabernas Del puerto Y se hizo amigo De muchos mozos De su misma especie Para terminar Un día Que estaba borracho Los desvalijaron Por completo Se encontró Pues Sin un céntimo En esa ciudad Extranjera Y no se atrevió Siquiera A comunicárselo A sus padres Tras vender Poco a poco Sus cosas personales Y su ropa Se vio obligado A cambiar Lo que llevaba Puesto por harapos Convirtiéndose En un andrajoso En el sentido Literal De la palabra Apremiado Por el hambre Se empleó En una pescadería Y de empleo En empleo Se encontró En Bakú En compañía De pobres Diablos Como él Allí La suerte Le sonrió Un poco Alguien Le dio Con que vestirse Y tuvo La suerte De ser admitido Como telefonista En el distrito De Balajna La miseria Que acababa De conocer Lo había forzado A reflexionar Y se puso A trabajar seriamente Un día Encontró Alguien De Samara Y ese compatriota Al enterarse De quien era Y de que familia Provenía Decidió sostenerlo Y ayudarlo A lograr Una mejor Situación Como Soloviev Tenía la instrucción Correspondiente A la clase De segunda Entró En el servicio De correos Y telégrafos De Bakú En calidad De asistente Pero los primeros Meses Tuvo que trabajar Sin recibir salario Luego Obtuvo Una plaza En Kuchka Y se estableció Allí Esta vez Como funcionario Titular Restringiéndose En todo Logró vestirse Y economizar Un poco De dinero Cuando cumplió Veintiún años Recibió Del ministerio De la guerra Una nota Advirtiéndole De que iba A ser alistado Lo cual Lo obligaba A regresar A su ciudad Natal Al llegar A Samara Fue al hotel Y escribió A su madre Esta Se sintió Muy feliz Al ver Que su hijo Parecía Enmendarse Y consiguió Que su padre Lo perdonara El hogar Se le abrió De nuevo El padre Al ver Que su hijo Se había vuelto Razonable Se alegró De que todo Hubiese terminado De esa manera Y desde entonces Lo trató Con benevolencia Soloviev Echó la suerte Tenía que hacer Su servicio militar Pero en su calidad De empleado De correos Debía guardar Varios meses Unos datos Sobre su destino Ya que era Telegrafista Y los reclutas De esa categoría Eran designados Para ocupar Plazas vacantes En la Administración Central Del ejército De este modo Se quedó Aún tres o cuatro Meses Al lado de sus padres Y luego Fue destinado Al batallón Del ferrocarril Que hacía El servicio De la región Transcanspiana Y que en esa época Dependía del ejército Para empezar Hizo varias semanas De servicio obligatorio En el segundo regimiento Y luego Lo designaron Para la línea De Kuchka Pero enfermó De hepatitis Y fue llevado Al hospital De Merv Donde se Encantonaba Su batallón Una vez curado Soloviev Fue transferido A Samarkanda Al estado Mayor Del regimiento De donde Lo enviaron Al hospital Militar Para que Le entregaran Un certificado De aptitud Para el servicio En el ala Del hospital Donde estaba Soloviev Había un pabellón Para los presos Cuando pasaba Por los corredores Hablaba algunas veces A través de las rejas Con los prisioneros Conoció así A uno de ellos Un polaco Condenado Como falsificador De moneda Soloviev Fue Exceptuado Por razones De salud Y autorizado A dejar El hospital El preso Le pidió Entonces Que se Encargara De una Carta Para un amigo Que vivía Cerca de la Estación Del ferrocarril De Samarkanda Y a modo De agradecimiento Le puso En las manos Un frasco Lleno De un líquido Azul celeste Explicándole Que este líquido Servía Para copiar Los billetes De tres rublos Con excepción De todos Los demás Se operaba De la manera Siguiente Un papel especial Empapado Del líquido En cuestión Se aplicaba De cada lado Del billete Luego Se prensaba Todo En un libro Se obtenía Así Un negativo De cada cara Del billete Del que se Podían sacar Tres o cuatro Buenas copias En Asia Central Donde el dinero Ruso Se conocía Mal Estos billetes Se podían Hacer pasar Por buenos Muy fácilmente Soloviev Probó al principio El procedimiento Por curiosidad Pero cuando Quiso regresar A su patria Tuvo necesidad De dinero Antes de su salida Y pasó Entonces Sin gran riesgo Una pequeña cantidad De esos billetes Falsificados En su casa Se le acogió Con alegría Y su padre Quiso persuadirlo De que se quedara Junto a él Para ayudarlo Como lo hacía Su hermano menor Soloviev Soloviev Aceptó Recibió Entonces La dirección De un molino En un lugar De Samara Pero después De haber trabajado Allí algunos meses Se cansó Y comenzó A añorar Su vida nómada Fue a ver A su padre Y le declaró Francamente Que no podía Continuar Su padre Lo dejó Marcharse Y hasta le dio Una suma De dinero Bastante Cuantiosa Entonces Soloviev Se dirigió A Moscú Luego A San Petersburgo Comenzó A beber De nuevo Y finalmente En un arranque De borrachera Salió Para Varsovia Había sido Librado Del servicio Militar Por un año Ese año Llegaba A su fin En Varsovia Alguien lo detuvo En la calle Era el prisionero A quien había Conocido En el hospital De Samarkanda Según decía Había sido Absuelto Por el tribunal Y regresaba A Varsovia Para procurarse Papel especial Y esperar Una máquina Para imprimir Los billetes Que debían Mandarle De Alemania Le pidió Que se asociara Con él Y lo ayudara En su trabajo En Buhara Esta fuente De ingresos Criminal Pero fácil Tentó A Soloviev Fue a establecerse En Buhara En espera De su compañero Pero el polaco Falsificador Al no recibir La máquina Se veía Retenido En Varsovia Soloviev Se embriagaba Cada vez más Cuando hubo Agotado Sus últimos Recursos Entró En los ferrocarriles Y trabajó Allí Durante los Tres meses Que precedieron A nuestro Encuentro Bebía Sin interrupción El relato Sincero De Soloviev Me conmovió Profundamente En esa época Yo conocía Ya muy bien El hipnotismo Y era capaz De poner a un hombre En el estado propicio Para llevarlo Por su gestión A olvidar Cualquier hábito Indeseable Propuse pues A Soloviev Ayudarle Si realmente Lo deseaba A librarse De la funesta Costumbre De beber vodka Y le expliqué Como lo haría Consintió Y a partir Del día siguiente Lo puse Diariamente En estado Hipnótico Para someterle A las sugestiones Necesarias Entonces Fue Sintiendo Poco a poco Tal repulsión Por el vodka Que ni siquiera Podía ver Ese veneno Como decía Renunció A su trabajo En el ferrocarril Y se instaló Definitivamente En mi casa Me ayudaba A confeccionar Las flores artificiales Y algunas veces Iba a venderlas Al mercado Soloviev Se había convertido En mi asistente Y ya Nos habíamos Acostumbrado A vivir juntos Como dos buenos hermanos Cuando regresó Por fin Mi amigo El derviche Bogadín De quien No se tenía Noticia alguna Desde hacía Dos o tres meses Al enterarse De que yo vivía En la nueva Bujara Fue a verme allí Al día siguiente Como yo Lo interrogaba Sobre las razones De tan prolongada Ausencia Bogadín Contestó Si me ausenté Por tanto tiempo Es porque la casualidad Me hizo encontrar En una de las ciudades Del Alto Bujara A un ser muy interesante Y para tener Con más frecuencia Ocasión de verlo Y hablar con él Acerca de los problemas Que me atormentaban Me las arreglé Para servirle de guía En un viaje Que emprendió Al Alto Bujara Y a las orillas De la Mudaria Con él Vine aquí Este anciano Prosiguió Bogadín Es miembro De una cofradía Conocida Entre los derviches Con el nombre De Sarmung Cuyo monasterio Principal Se encuentra En algún lugar Del centro de Asia Durante una de mis Conversaciones Con ese ser Extraordinario Me enteré De que sabía Muy bien Quién eras tú Y le pregunté Si tendría algún Inconveniente En que fueras A verlo Me contestó Que por el contrario Le alegraría Mucho recibirte Puesto que eres Un hombre Que a pesar De haber nacido Kafir Supo adquirir Por una actitud Imparcial Hacia todos los seres Un alma Semejante a la nuestra Se llama Kafir Allá A todos los extranjeros De diferentes creencias Y especialmente A todos los europeos Que según se estima Viven como animales Sin principios Y para los cuales Interiormente No hay nada sagrado Final De la lectura De esta segunda parte Del capítulo Sobre el príncipe Yuri Ljubovetsky Nos encontramos En la próxima Entrega Tercera parte Para dar fin A este capítulo Gran abrazo El frío De la lectura El frío El frío El frío El frío Gracias.